Ok mi gente, estoy para decirles ahora que vengo de ponerme la vacuna contra el COVID, ya pues estaba preocupado que no hayamos de ponérmela así que ayer fui a darme una vuelta por aquí porque hay rumores de que iban a poner la vacuna, así que me fui sin cita y pues me tomó tiempo como una media hora, una hora que hace en lo que me registraba y etc, me hacían las preguntas, así que quiero aconsejarles que pues se vayan a hacer la, a poner la vacuna contra el COVID es necesario, yo le tengo miedo y pavor a las vacunas, ok, a mi no me gustan para nada las inyecciones pero dije yo que tenía que ir porque es para la salud mía y la de los que viven junto conmigo, así que ahorita yo no tengo que preocuparme tanto diría pero si tengo que seguir teniendo las precauciones ahora les voy a decir una cosa, si van en la mañana asegúrense de haber tomado su desayuno, bien hecho y si van de mediodía abajo pues asegúrense de haber almorzado porque da unos efectos secundarios, yo les quiero decir a mi el primer día no me dio nada, no sentí nada, el segundo día me dio como dolor en los músculos de la pierna y en la rodilla, en los ojos los sentía cansados sentía como que no había dormido nadie toda la noche así que si van a ir a ponérsela es mejor que se alimenten antes de ir pero si es necesario que vayan a ponérsela porque así los evitamos de andar en tantos riesgos yo pues la que me pusieron fue la Johnson & Johnson así que ya no tendré que volver a ir de nuevo por suerte porque como les digo a mi me da mucho miedo eso, así que yo les digo no le tengan miedo a la vacuna a los efectos secundarios, primero averiguen cual están poniendo su zona y si ha tenido algunos problemas o no sé, pues ahí ustedes van a ver, yo la que me pusieron fue la Johnson & Johnson es una sola y hasta ahorita los efectos secundarios, ya hoy es tercer día de que me la pusié así que ya ahora yo no siento ya dolores ni nada les digo nomás el segundo día es que yo sentí como cansancio, dolor en las piernas y en las rodillas pero fue leve, no fue gran cosa, así que ahí les dejo esto y no se olviden de visitar mis otros videos darles like y suscribirse si no lo están y si ya están pues muchas gracias por su aporte, ok? hasta el próximo video hasta el próximo video